Centenares de amigos y familiares dieron el último adiós a Mavis Elizabeth Guevara Serpas. Una joven talento quien inició su carrera artística cuando apenas tenía seis años en el refugio de Colomoncagua, Honduras, durante el conflicto armado. Mavis, como todos la conocían, dejó este mundo a sus 34 años el pasado viernes debido a un paro cardíaco, por lo que la Comunidad Segundo Montes está de luto. La figura de Mavis Elizabeth Guevara Serpas no se entiende sin la Comunidad Segundo Montes, ni la Comunidad Segundo Montes se entiende sin Mavis. Ambos se relacionan muy especialmente y naturalmente Mami llegó a tener visiones e ideales de transformación y de cambio por el hecho mismo que nació en una Comunidad en lucha y en resistencia. Ella pues desde esa comunidad fue recibiendo todos esos ideales nobles y los fue trasladando para poder cumplir una misión también histórica, revolucionaria. Los fue trasladando todas esas ideas, toda esa música y a través de otras expresiones. Era una mujer que realmente con el canto, con la música, levantaba el ánimo del público, les trasladaba las ideas. Ella tocaba temas naturalmente de mucho interés para la sociedad actual y en ese sentido vamos a decir que fue una gran plantadora de semillas, fue una gran cultivadora de semillas de cambio, de transformación. Por esa razón pues el pueblo en esta hora le recuerda mucho y está ahorita acompañándole en esta despedida, que no realmente es despedida, sino decirle Mami asumiremos tus ideas y tus planteamientos y nos comprometeremos a darle continuidad. El párroco Rogelio Poncel ofició una misa en la iglesia donde domingo a domingo escuchaban su voz. Al mismo tiempo que el religioso expresa que talentos como ella es difícil de encontrar. Sí, bueno, ella ha sufrido en carne propia todo lo que fue el conflicto. Como niña, chiquita, creció en el refugio Kolobokawa. Y ahí desde a muy temprana edad ya comenzó a cantar. Tenía ese talento, algo que había nacido con ella. No fue a la escuela para aprender a cantar, pero era una cantante data, por naturaleza. Le gustaba cantar y yo sé que ya en el refugio ha tenido con su canto, con su música, una buena participación. Porque bueno, en el refugio la gente necesitaba ánimo, orientación, necesitaba poder levantar el ánimo. Y ella con su canto logró esto, o contribuyó bastante a esto. Maestra de música y con un carisma propio, amiga de todos, sin importarle posición social o religión, en las letras de sus canciones, llamó a la paz, a la hermandad, igualdad y a la justicia. Nos queda ese vacío y un recuerdo. Recuerdo que ella ha ido a España, yo no sé cuántas veces ha ido. Fue como cuando participaba en el grupo Los Actos. Y hoy últimamente pues ella trabajaba en la escuela de música Paco Coutumá. Y de ahí estaba trabajando aquí en La Monchea. Mavis deja un vacío en los corazones de quienes la conocieron, en El Salvador y los países por donde viajó. En su historia formó parte del grupo Morazán y luego formó parte de su propio grupo, Tiempos de Cambio. Ahora se fue de esta vida, pero su voz se escuchará por siempre, en todo lo alto. Que en paz descanse, Mavis Elizabeth Guevara Serpo, una joven talento de Morazán. Fidel Hernández, Sol TV, El Sol de Morazán.